Música Ortiz y su fundación que hoy hacen entrega de instrumentos musicales para que cultura decida cuál es la ubicación que se va a dar y quién va a aprovechar estas donaciones. Gracias. Por eso, señora ministra, con la bienvenida que también le damos a la señora gobernadora doña Juana Rosario de Candelier con el aplauso de todos, le deseamos la bienvenida y que la cultura sea el hito del desarrollo nacional. Igual, sentirme identificado, dando la bienvenida a un mucano que reside en Estados Unidos y que es parte de una familia que se ha constituido como una fundación, la Fundación Ortiz, y que conjuntamente con el Ministerio de Cultura hacen una alianza y eso me da la oportunidad de hablar de cuán importantes, señora ministra, son las alianzas públicas, privadas e interinstitucionales. Como gobierno del municipio, nosotros queremos entregarle una misiva donde nos comprometemos que en el próximo presupuesto municipal tendremos una partida para el alquiler de una vivienda completamente confortable y amplia que pueda alojar la casa de la cultura y hacer una alianza. La educación musical es fundamental para la formación del niño y la niña. Con la música, el infante desarrolla destrezas psicomotoras, maneja mejor su cuerpo y aprende a experimentar libremente sus sentimientos y emociones. Igualmente desarrolla sus destrezas lógico-matemáticas, aprendizaje de idioma, concentración disciplina, destreza cognitiva, así como su inteligencia emocional. Nuestro Distrito Educativo 0606 está eternamente agradecido por este significativo aporte que de seguro viene a fortalecer la educación musical de nuestro pueblo. Muchas gracias y bendiciones para todos. En la Ciudad de Nueva York, en el Ministerio de Cultura, me presenté, donde ella le expliqué que teníamos como fundación una gran donación para la provincia española. Lo primero que me dijo, yo voy para Moca porque Moca me gusta y me encanta todo lo de Moca. Y aquí la tenemos presente. Queremos darle las gracias también a nuestro senador, Carlos Gómez, que inmediatamente le hablamos sobre todo lo que estamos haciendo. Nos dijo, vamos a hacer un acuerdo. La Fundación Carlos Gómez, la Fundación Hermano Ortiz, la Fundación de West Orleans con Rodolfo Rodríguez allá en New Jersey, y la Fundación Palanca aquí, que siempre nos ha apoyado con Rafael Antigua. Para todo lo que se vaya a traer a la ciudad de Moca, se ha traído aquí para el bien de todo nuestro comunitario y nuestro pueblo. También quiero informarles que nuestra Fundación trabaja en todos los ámbitos, en lo cultural, en lo deportivo y en lo humanitario, y con los cuerpos de bomberos, no solo de Moca, del país entero, y las ayudas humanitarias también. La semana pasada estuvimos entregando equipos para el equipo de bomberos de aquí de la provincia de España, como siempre lo hemos hecho. También para la Unión Deportiva Mocana de la provincia de España, útiles deportivos, junto a la Asociación de Tennis de Campo de aquí, y Ariel Vázquez como encargado de deporte de Mideret en la provincia de España. O sea, nosotros estamos abiertos a todas las soluciones. Queremos también darle la gracia a nuestro honorable cónsul, don Elío Jaques, que también nos reunimos con él, le explicamos toda la situación de todas las ayudas que se hacen hacia la República Dominicana y hacia Moca, y nos dijo, cuenten con nosotros, que nosotros vamos a apoyar, y gracias a él también los instrumentos musicales que están aquí. Gracias también a toda la prensa moscana y del país, porque nosotros como fundación reconocemos que los medios de comunicación son los que difunden y nos dan los espacios a nosotros para poder difundir qué queremos. Inmediatamente las personas acuden y nos ayudan para que esto llegue aquí. Sin los medios de comunicación no se llega a ningún lado. Gracias a todos ustedes también. Aplausos. 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 los sonidos y el tiempo, ha sido verdaderamente un deleite con esta maravillosa agrupación musical. Las instituciones privadas, el gobierno, para poder avanzar es una unión y nosotros desde el Ministerio de Cultura tratamos de fomentar esa coordinación, esa unificación con los diferentes sectores en todo el país. Siempre he dicho que quiero descentralizar la cultura, seré la ciudad de Santo Domingo mi ciudad, donde se realiza todo y no puede ser así. La cultura tiene que llevar a todos, porque todos somos cultura. Así que me alegra muchísimo esta iniciativa, sobre todo el sector privado, los hermanos Ortiz y otros tantos, que han aportado a este pueblo. Señores, vamos a unirnos todos, vamos a vencer los obstáculos que estamos teniendo. Me refiero a los problemas que está soportando y enfrentando la humanidad. Pero eso, de alguna manera, nos tiene que unir más. No físicamente, pero sí emotivamente, con un solo propósito, de elevar la cultura en nuestro país. Y ustedes, en Moca, son un caudal increíble. Los felicito. Y para mí es siempre un honor venir a esta ciudad. Muchas gracias. Siempre encuentro conmigo.